No es un momento fácil, pero tampoco es el primer momento difícil porque atraviesa la industria de los carburos. Aunque bastante retante para la industria, es un ciclo económico y es una reacción de oferta y demanda. Tenemos que ver esto como una oportunidad. En el caso de la industria, es un momento de ajustar costos, ser innovadores y ser bastante asertivos. Los grandes retos en el sector del downstream están relacionados con tener una libre competencia que nos permita llevar más beneficios al consumidor final, pudiendo competir mucho más eficientemente. Pero esta industria tiene más futuro que pasado porque hay una demanda creciente en materia energética.